El sábado anterior les presentamos un informe sobre el Parque Lleras, que hoy luce solitario. A propósito, la Corporación Zona Rosa hace nuevamente un llamado al gobierno para que las ayudas y la reapertura se den prontamente. La vida nocturna en el Parque Lleras se acabó. Solo quedan los recuerdos de noches llenas de alegría. Los comerciantes tocan las puertas de los diferentes estamentos gubernamentales, pero no son escuchados. Hoy el Parque Lleras agoniza y el Parque Lleras es el símbolo de Medellín en todo lo que tiene que ver la diversión, el entretenimiento y el resurgir de una ciudad que nació de las cenizas. Las pocas ayudas desde lo económico y el tema de los arriendos llevó a que más de 70 locales cerraran. Hoy desafortunadamente todos estos lugares enfrentan la quiebra y la insolvencia completa debido principalmente a las pocas medidas del gobierno. El tema de los arriendos es un tema que ahogó prácticamente a todo el sector. Miles de personas en este momento se encuentran sin empleo en el sector de entretenimiento y diversión. Por eso, espera que gradualmente y muy pronto se empiece la apertura económica para esta actividad. Gracias por ver el video.